Todo el mundo pregunta Pero yo sigo en adelante con mi mente Hay cosas que la gente habla o sí, canto Pero yo sigo en mi ritmo indiferente No me pago en la gente No me pago en la verdad Y no me pago en la vida Y no me pago en la vida Con gente que triñita Yo esta brinda 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 Banda y la guiña Siglo de la p doubles Ver res, heynol Siglo de la pijd Ver res, Siglo de la pijd Una hecho, siglo de la pijd Yo no puedo beber ni nada de perdón No, 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 no Por aquello que no tiene mi corazón Sí, lo que se habla no te deja Porque a mi nadie me pone en esa Y a mi nadie me pone en esa Y a mi nadie me pone en esa Y a mi nadie me pone en esa ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Dímelo a mí Y sigo ahí Como un paro diferente Lo que me gusta la gente Como me gusta a mí ¿Qué es todo lo que dice a mí? Como un paro diferente Lo que me gusta la gente Como me gusta a mí Y sigo ahí Es que ese sueño se falta Yo soy un domingo Yo siempre te hablo de frente A mí no me importa Lo que me gusta la gente Como te gusta la gente Si no sigues mi pata Si no te cuido No me gusta la gente Lo que me gusta la gente Y como me gusta la gente Como me gusta a mí Y sigo ahí Y como un paro diferente Lo que me gusta la gente Lo que me gusta a mí Lo que me gusta a mí Y sigo ahí